Hola, 12 del mediodía, 41 minutos, 12 cuarenta y uno, la temperatura en Boston en los 67 grados Fahrenheit. Bueno, en este momento nos vamos a trasladar hasta Conchagua, en el Departamento de la Unión, porque el Departamento de Salud o el Ministerio de Salud, ¿verdad?, regional Conchagua, la Unión, y la alcaldía han tomado una decisión sobre los perritos callejeros. En El Salvador es muy común ver perros en la calle, que de repente los dueños los abandonan, los van a perder y ya los perros se quedan ambulantes. Pues veamos la decisión que de repente van a tomar si no encuentran los dueños de estos perros. Vamos a ver video. El municipio de Conchagua, en el Departamento de la Unión, destacó no por sus atractivos turísticos como uno de los pueblos vivos del país, sino por el anuncio de que mataría a los perros callejeros que deambulen por las calles. Luego de una reunión entre comerciantes, el alcalde y la directora de la Unidad de Salud concluyeron que, debido al estado de salud en el que se encuentran muchos de los animales, era necesario tomar cartas en el asunto. Mire, fíjese que es un tema bien difícil, porque lo que hablábamos, vamos a empezar concientizando a los dueños de los animales, vea lo que tengan, vamos a hacer una, vamos a tratar de hacer con perifoneo, donde le pedimos a la gente que pueda amarrar a esto. Si no, mire, hay un artículo de ley, en el artículo 79 del Código de Salud, reza que cuando esto ya se vuelve un problema, hay que eliminarlo, y ahí mismo dice el Código de Salud en el artículo 79. Entonces yo pienso que en ese sentido, pero no queremos llegar a esa instancia. Quieren la primera instancia del perifoneo, la concientización a los dueños de estos animales para que los puedan amarrar, para que no se vengan para el parque, vea. Vea, la primera es concientizar a los dueños, la segunda es poder capturar a estos animales y llevarlo a una casa hogar, y la última, la extrema, como digo, que esperamos no llegar a eso, es esa de, 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 es la de eliminarlo. Pese a que el Ministerio de Salud se desligó de la decisión, en un principio la directora de la Unidad de Salud del Lugar declaró que, en caso de que los dueños no aparecieran, eliminar a los perros sería la siguiente opción debido a las constantes quejas de los comerciantes. Bueno, lo que vamos a hacer es una campaña de erradicación, ¿verdad?, de estos animales y este, ahí pues, ¿verdad?, eliminando con veneno, pues, estos animales, porque la cuestión es de que como no tienen, sí, me imagino que tuvieron dueños, ¿verdad?, pero ahorita andan deambulando y están, yo no me daba cuenta de eso, de que, de que, ¿cómo se llama que están botando los basureros y regando la basura? Entonces, es un problema ambiental. No nos han llegado casos, como yo dije anteriormente, en la reunión de personas mordidas por estos perros a nuestra Unidad de Salud. Cuando a nosotros nos dicen, vea, hay un perro que está mordiendo, que es reincidente, entonces nosotros lo eliminamos, ¿verdad?, pero no nos ha llegado caso de esos a la Unidad de Salud. En su defensa, los comerciantes señalan que los animales dan una mala imagen al municipio de Conchagua. Pero para el sector turístico es preocupante porque tenemos lo que tenemos son perros ya enfermos, pues, entonces la idea es, de esta reunión hoy, es que la Unidad de Salud, o Salud, en coordinación con la municipalidad, pues, porque siempre hemos tenido la preocupación que ninguno acepta, digamos, su responsabilidad en estos temas. Sin embargo, hoy creo que hemos llegado a acuerdos y tenemos que actuar de manera conjunta. ¿Qué acuerdos tomaron hoy? En primer lugar eso, ¿verdad?, visitar quizás a los dueños, si es que todavía tienen sus dueños cercanos, porque son perros que están cerca de los sitios turísticos. Entonces, ver si ellos, pues, se hacen responsables los animales y, en caso extremo, pues, tendría la eliminación de los perros. No, lo que, el problema que veo es por el turismo, ¿verdad?, que, pues, dan mal aspecto los animalitos porque andan un poco desnutridos y problemas de la piel, ¿verdad? Pero, fíjese que yo, como dije en la reunión, a nosotros, pues, en lo que es la rabia no nos ha llegado ningún animal, ningún caso, mordido, a una persona mordida que haya estado ahí en el pupusoromo comiendo y que haya sido mordida por perros. No nos ha llegado, sinceramente. La noticia generó indignación en la población. Sin embargo, aún no se sabe con certeza qué sucederá con estos animales. En elsalvador.com, Evelyn Linares. ¡Gracias!